Hola gente, ¿cómo están? Los saludos a su amigo Peter Arevalo, Mr. Pete. Quiero recomendarles una página que está espectacular, la hacen con mucho cariño los muchachos de El Juglar del Gol. Así que los espero ahí para que se enteren de todo el fútbol nacional e internacional. Chau, chau.